Música Amigos, bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes. Estamos una semana más con gusto y sazón. Aquí para recibirlos y enseñarles y compartirles recetas que sean fáciles, deliciosas y con una linda presentación. En este primer bloque vamos a trabajar con hojaldre. Para los pastelitos de hojaldre vamos a necesitar masa de hojaldre, dulce para rellenar nosotros utilizamos mermelada. Para el pastelito con relleno salado usamos queso, cebollita blanca, jamón y tocino. Y antes de empezar con esta masa que está refrigerada, pero hay que sacarla un poquito antes, acá en esta sarténcita tengo todo listo para poner jamón y tocino. Aquí también voy a poner cebollita, ¿por qué? Porque un pastelito lo vamos a rellenar de dulce y el otro pastelito lo vamos a rellenar con sal. Entonces acá voy a preparar todo para el relleno de sal. Este refritito que vamos a hacer tiene pues cebollita blanca, que también puede ser perla, va a tener tocinito y va a tener jamoncito. ¿Saben para qué es bueno el pastelito de hojaldre? Para una tarde de té, por ejemplo, cuando se invitan a las amigas. Para poner en la loncherita de los chicos. Evoca esas salidas del colegio en donde se comían esos pastelitos rellenos de carne, de pollo. Pero nosotros lo vamos a hacer más rico todavía. Aquí lo que voy a dejar es que esto vaya soltando su grasita. Para rellenarlo. Y por acá, voy a buscar un pedacito. Y por acá, tengo ahora sí mi pasta de hojaldre. Esta pastita tiene que estar refrigerada, como lo dije al inicio. Y es una pasta muy maleable porque se pueden hacer muchas recetas con el hojaldre. Nosotros vamos a hacer los pastelitos y en otro programa podemos hacer, por ejemplo, boloban, que es una receta francesa divina. Podemos hacer, en el segundo bloque vamos a hacer palitos. Bueno, la verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas. Con esta masa vamos a espolvorear harina y la vamos a extender un poco. Dependiendo la receta que se hace, se la extiende más o menos de grosor. Y acá lo que voy a conseguir yo son dos cuadraditos. No es necesario irle poniendo mucha harina porque luego nos queda un poquito seco. Así que, lo extendemos así. Déjenme darle una vueltecita por acá. Y vamos a preparar los cuadraditos. Vamos a hacer aquí un corte. Y otro corte. Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo que podemos. Acá. Tengo uno. Al que va debajo, lo vamos a pinchar. Y el que va encima, le vamos a poner un poquito de huevo batido. Estos pedacitos de hojas de que nos quedan, no los vamos a desechar. En el segundo bloque vamos a hacer unos palitos muy deliciosos. Pero, lo único que tenemos que hacer es volver a refrigerarlo, a ponerle harina un poquito y ya lo podemos usar. Muy bien. Entonces, acá tengo nuestra plancha. Es una plancha de galletas, de pizza, de lo que ustedes quieran. Yo siempre le pongo papel pergamino. No es papel manteca, es papel pergamino. Y acá vamos a hacerle unos agujeritos para que no se nos infle. Le pongo el relleno, que también puede ser, le puedes poner quesito. Con la misma grasita del tocino, nos va a servir para pegar. Acá vamos a hacerle también, lo ponemos así. Tenemos nuestro pastelito de sal. Y ahora, para el dulce, puedes hacerlo con mermelada, como nosotros. Puedes hacerlo con dulce de leche. Puedes hacerlo con culis. Puedes hacerlo con crema de avellana. El relleno que ustedes quieran. En otro programa también, les voy a enseñar a hacer los culis de frutas, que son deliciosos. Ya me estaba olvidando de pinchar. Esto va al horno, 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, durante 14 minutos, en horno precalentado. Así lo voy a poner al horno. Y en la segunda parte del programa, hacemos los bastoncitos. Y en la tercera parte, enseñamos el producto final. Ya regresamos. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Acá, lo que estoy esperando con nuestra masa de hojaldre, que teníamos preparada en la primera parte. Porque para hacer los bastoncitos, lo único que tenemos que hacer es extender, cortar, así, torcer. Lo voy a ir poniendo acá, que es a donde también tenemos nuestros pastelitos, recuerdan. Y lo que yo voy a hacer es ponerle un poquito de pimienta cayenne. Y saben que también, lo vamos a gratinar quesito. Voy a hacer otro bastoncito. Estos no tienen que estar tan finitos, ¿por qué? Pues, para que el palito nos quede así, súper crocante. Aquí. A ver, no solamente puede ser palito así, este, torcidito, también puede ser recto, también puede ser en forma de rosquita. La verdad es que ya la creatividad de cada una de ustedes en la cocina, es la que manda. ¿Qué otra cosa se le puede poner encima, por ejemplo? Ajito, pintarlo con mantequilla y con ajo, pero nosotros vamos a ponerle pimientita, y quesito rallado. Y el quesito rallado, también el quesito fresco, vamos a poner aquí. Vamos a aprovechar esta de acá. La cocina, cuando recién lo estamos haciendo, cuando todo es fresco, cuando se lo come de momento, es una delicia. ¿Ok? Entonces aquí, le ponemos así, y esto se va al horno, como les había dicho en la primera parte del programa, 15 minutos a 180 grados centígrados o Celsius, y 350 Fahrenheit. Mientras yo pongo esto en el horno, vamos a ir preparando todo para hacer los chocolates. Y mientras está en el horno, nuestras masitas de hojaldre, acá yo estoy fundiendo chocolate, chocolate blanco, que le puse unas gotitas de colorante liposoluble, y acá lo que tenemos que hacer es así, darle unos golpecitos, para que quede prolijo. Para los bombones, utilizamos chocolate blanco, que lo pintamos con pintura liposoluble, y molde especial para bombones. El chocolate blanco es muy delicado. Yo tengo esta ollita, que me ayuda a no tener que tener tanto cuidado, pero si no, es a un baño María, o en el microondas por escasos segundos. O sea, unos segundos, lo saca, lo mueve, lo vuelve a poner, lo saca, lo mueve. La variedad de colores que tenemos para pintarle el chocolate es infinita. Estas, como conchitas que estamos haciendo, las estoy haciendo en color rosado, porque está de moda todo lo rosadito, aesthetic. Tal vez desde que salió la muñeca famosa que todo lo tenía en rosado, seguimos así. Me preguntan, ¿es mejor poner el chocolate en la nevera, en la refrigeradora, o en el freezer, en el congelador? Mejor es en la refrigeradora, para que vaya tomando la temperatura poco a poco. Cuando estamos así como que apuraditos para ver el resultado, entonces, pues sí, en el freezer, pero yo no lo recomiendo. Y acá, vamos a hacer nuestro último bomboncito. ¿Se lo puede hacer relleno? Sí. En nuestro programa lo vamos a hacer relleno, ¿ya? ¿En qué podemos utilizar esto? Aparte de comerlo así, tal cual, como un bombón, a mí me gusta mucho tener en la refrigeradora, ya listos, en una cajita bien tapadita para que no absorba los colores ni los olores de otros alimentos. Y, por ejemplo, hacemos un cupcake, como les había enseñado, el frosting, les había enseñado a manguear con la boquilla 1M, entonces, encima, se le pone un corazoncito y está listo. para la pediatra, para la profesora de sus hijos, para el día de la madre, para San Valentín, para todo. Poner un corazoncito sobre un postre siempre le eleva de categoría. Ahora sí, esto se va a la refri. ¿Cuánto tiempo? Debería ser tipo 10 minutos y está listo, pero también puede estar toda la noche sin ningún problema porque es muy versátil. Y, pues, ya que estamos hablando del chocolate, pues decir que en Ecuador, en las provincias de la costa, se cosecha el chocolate más delicioso del mundo. De aquí hay muchísimos países, como Suiza, por ejemplo, que vienen a Ecuador, se llevan nuestro cacao, lo llevan allá a su país, lo mezclan con todas esas cosas deliciosas que ellos también tienen y con todas esas recetas espectaculares, y luego regresa a todas partes del mundo, también a Ecuador, en forma de unos dulces deliciosos. Así que, muy orgullosamente decir que Ecuador es uno de los productores de cacao más importantes del mundo, en esta última década también ha tenido importante presencia internacional, así que todos los amigos que nos ven desde otras partes del mundo, de otros países, cuando vengan a Ecuador, prueben que incluso tenemos un museo del chocolate en la calle de Panamá, que no se pueden perder esa experiencia porque es, aparte de deliciosa, muy enriquecedora culturalmente. Voy a llevar esto a la nevera y en la tercera parte del programa hacemos nuestra última receta y el emplatado de todo lo delicioso que hemos preparado. Bienvenidos a la tercera parte del programa. En esta receta vamos a aprender a hacer huevos rellenos. Para los huevos rellenos vamos a necesitar huevos cocinados separadas, las claras de las yemas. En el relleno vamos a usar las yemas, mayonesa, mostaza, nosotros utilizamos mostaza tipo Dijon, sal, pimienta, queso rallado y pimienta de cayenne. Acá, obviamente, por el tiempo en la televisión, yo ya los tengo cocinados 10 minutos. Después de cocinarlo 10 minutos, los sacamos porque si se queda en la ollita con el agua caliente se sigue cocinando y la yema se vuelve color oscura. Entonces, para que sea una yema amarillita como debe ser, lo sacamos y lo ponemos si queremos en una ollita con agua y le ponemos hielo. Acá vamos a sacar la yema que es la que vamos a utilizar para el relleno. nos está avisando la Ciri que a nuestro jaldre le faltan 3 minutos para que esté listo. muy bien. Y así hacemos con todos, ¿verdad? Quiero aprovechar para decirles que el huevo es un alimento rico en proteínas. Han escuchado que a veces la gente dice no, la comida está súper sencilla arroz, menestra de lentejas y huevo frito. Pues sepan ustedes que esa combinación es perfecta. Todos los deportistas, tengo mi hijo Pablo Javier que es que le encanta jugar al tenis y es profesor de tenis aparte de ser ingeniero en marketing y siempre dice que el desayuno ideal debe incluir huevo y también aguacate que es súper sano y aparte pues delicioso. Muy bien. Acá lo que vamos a hacer es poner mayonesa y mostaza. Esta es mostaza de yón ustedes pueden poner la mostaza que quieran incluso puede ser honey mustard mostaza dulce le pueden poner tocinito también le pueden poner jamoncito le pueden poner el relleno que ustedes quieran. Acá lo vamos a mezclar ¿en qué podemos usar esta receta? la podemos poner como una entrada la podemos poner como un appetizer como un piqueíto como un como bocaditos de sal y para decorar incluso le pueden poner una hojita de albahaca entonces ahí van a jugar con los colores y con las texturas si ustedes quieren le pueden poner un poquito de sal un poquito de pimienta yo de sal no le pondría porque pues ya la mayonesa trae sal y si usan mostaza dijon como estamos usando nosotros pues entonces tampoco necesita pimienta pero para darle un toco picante si podemos poner pimienta de cayenne y acá lo que vamos a hacer es si ustedes quieren más prolijamente ponerlo en una manga pastelera se puede hacer pero vamos a intentar hacerlo así para que vean que sin tantos utensilios las recetas quedan ricas porque a veces dicen es que no tengo manga pastelera y no lo puedo hacer lo puedes hacer perfectamente es que no tengo boquillas y no lo puedo hacer se puede hacer haciéndole un huequito a la manga pastelera o a una fundita ciplo y eso es todo si ustedes quieren gratinarlo le ponemos quesito encima lo metemos al horno tres minutos y eso es todo vamos a aprovechar para ponerle quesito ya lo único que nos falta ahora es hacer la presentación de nuestros platos pongo un poquito de orden en esto y ya regreso para el emplatado y ahora sí aquí están los huevitos rellenos a los que les voy a poner puede también ser chile chile vamos a poner algunos con picantito la pimienta cayenne porque los chicos aquí se dan un festín Andresito y Luis que son los consentidos los que más me molestan aquí están y ahora es el educadito voy a pasar acá los palitos han visto como el quesito está todo se ha quedado así pegadito pero que rico no saben lo crocante y crujiente que está esto vamos a ponerlo acá si ustedes quieren encima le pueden poner más quesito que con el calor se va a derretir porque ya tenemos allá el gratinado y acá nuestro pastelito relleno con tocino y nuestro pastelito relleno con dulce a ver que se nos ponga bonito así muy bien esto está calientito lo vamos a poner por acá porque ahora volteamos nuestros chocolatitos y los vamos a poner así bonito para que ustedes vean esta tiene como es una forma de conchitas pero en el centro tiene un corazón ven que cosa más linda este emplatado este lo vamos a poner acá este acá este acá tenemos comida de sal comida de dulce e incluso nuestros pastelitos de hojaldre que también tienen sal y dulce en donde podemos utilizar esto ya les he dicho como una entrada como un appetizer como bocaditos muchas veces también en las empresas me preguntan para hacer coffee breaks qué tipo de recetas nosotros recomendamos pues este tipo de recetas que salen crocantes calientitas del horno y que despiertan el sabor en las personas porque claro ustedes saben que en la cocina se despiertan los cinco sentidos la vista por eso nos preocupamos tanto de emplatar así de bonito el olfato porque cuando ustedes huelen los platos entonces como que ya lo queremos comer obviamente el gusto porque pues es lo que vamos a paladear y vamos a deglutir y que nos va a gustar muchísimo el oído porque por ejemplo cuando estamos friendo algo ese chisporroteo ya nos está diciendo que el tocinito ya está listo y que lo queremos comer y que nos falta el tacto que las texturas que tienen cada uno a veces en la comodidad del hogar en la confianza de la cocina incluso nos provoca comerlo sin cubiertos entonces quiero que hagan estas recetas que nos sigan hablando en redes sociales que nos comenten como les fue y que lo puedan disfrutar nos vemos la próxima semana si Dios quiere hasta entonces cuídense y que estén muy bien